Música Continuamos en UPAO Noticias edición mediodía, tal como lo dijimos antes de la pausa vamos a conversar con el señor Rafael Vázquez, el ex coordinador del proyecto Museos y Comunidad Huacas de Moche se viene un feriado largo por fiestas patrias, es indudable que va a haber presencia de muchos turistas nacionales y extranjeros que se sienten pues atraídos por la riqueza histórica cultural de lo que es la cultura Moche vamos a conversar sobre esto y sobre otros importantes proyectos e iniciativas que van calando en la población de Moche bienvenido señor Rafael Vázquez a UPAO Noticias, buenas tardes buenas tardes, muchas gracias por la invitación, bueno estoy aquí para poder absorber y compartir este nuevo proyecto claro, es una celebración especial, viene a fiestas patrias y dada la experiencia hay mucha concurrencia de turistas en esas celebraciones en lo que va el proyecto Huacas de Moche, que es lo que han ustedes previsto para mostrar al turista nacional y extranjero bien, a ver si me permite, en principio yo como antropólogo soy responsable de un proyecto que tiene que ver con la vinculación de la comunidad con su patrimonio, es un proyecto que fue presentado por la Universidad Católica de Lima ante la Unión Europea, Museo CEULAP y CON, que tiene mucho interés, preocupación en trabajar con las comunidades que están dentro del entorno de los sitios arqueológicos entonces este es un proyecto piloto que se está ejecutando tanto en Trujillo, bueno la Libertad y Lambayeque acá está trabajándose en la Huaca del Sol y la Luna y bueno, y en Chanchán también en nuestro caso, nosotros estamos recién en algo de un poquito más de un mes y nuestro objetivo primordial es trabajar el tema social ¿con los pobladores? con los pobladores, aquí estamos trabajando con la Campiña de Moche de manera tal que podamos involucrarlos en la valoración del patrimonio en la valoración y la conservación del medio ambiente y de su patrimonio arqueológico bajo ese panorama, nosotros hemos hecho toda una convocatoria hemos hecho toda una identificación del IRE de autoridades y hemos hecho una asamblea comunal, así se ha denominado eso fue el 7 de julio y ahí lo primero que hicimos fue un diagnóstico de cómo está la situación de cómo vive la gente, de los problemas de turización que se han venido dando por la división de los terrenos que se han ido vendiendo por las construcciones que no entonan con el paisaje cultural ha sido como hacer una catarsis de esos vecinos exactamente, la palabra ante la problemática que viven ahí hemos pasado unas fotos, videos y ellos han visto su realidad en la pantalla y guau, se han sorprendido y lo primero que nació de esa asamblea fue una limpieza entonces esta limpieza a la cual ellos de repente se han acostumbrado que venga gente de afuera, que venga el ejército a limpiar hemos dicho esta limpieza es su casa y ustedes la van a hacer ellos han sido los que ya están ya se inició eso, empezó hace unos días entonces hemos empezado con la limpieza el día 21 por la iniciativa ahí dijeron empezamos sábado, domingo que son los días que podemos y han respondido, la gente está muy motivada ¿y cómo se han organizado para hacer esta limpieza? hemos trabajado con los barrios, con los colegios también con los padres de familia, incluso de jardines y hasta el pronoí ha participado en una convocatoria muy, con mucho entusiasmo y obviamente la gente ha respondido y lo primero que han hecho es barrer sus casas sacar los escombros de basura, de construcciones que la gente alegremente bota por ahí en las esquinas hemos identificado sitios críticos donde la gente acostumbra arrojar su desmonte su basura en general como botaderos sí, entonces le hemos hecho ver que su casa debe estar limpia y esa casa es de ellos aun cuando hay mucha gente emigrante porque hay gente de afuera tienen que asumirse en un nuevo espacio cultural que los acoge así que la gente está muy motivada y en los cuatro días hemos erradicado aproximadamente unos cinco o seis volquetadas de basura y escombro en una población más o menos de tres mil personas ahí nos ha apoyado la municipalidad de Moche también hay que agradecerlo con su volquete y su cargador que es su función también pero lo hemos involucrado en esta tarea a los vecinos que importante que se sientan ellos comprometidos con su espacio con su contexto cultural y social y al día de ayer y hoy empezó el tema del pintado de fachadas hemos pedido que todas las personas pinten sus fachadas sugiriéndoles que sean con los colores propios de la cultura Moche ocre, crema, rojo indio y poder darle una homogeneidad en cuanto al pintado paisajista claro, desde que llegue el turista ya se va compenetrando familiarizando exacto, con lo que va a haber luego que visite el templo de la Huaca de la Luna empezaron ayer hoy mismo, en este momento están pintando también con recursos propios los mismos vecinos no, en el caso de las personas que debajo de recursos nosotros le estamos obsequiando pintura pintura para que ellos puedan pintar su fachada y se han escrito muchas personas ya estamos en este momento pintando hay gente que está pintando sus fachadas tenemos la ayuda también de los grupos de artesanos de un proyecto Renacimiento Muchí que también se ha involucrado en esta convocatoria hay madre de familia los padres de familia de los niñitos de los jardines todos están trabajando como se dice un trabajo en equipo sí y ahora ha venido a colaborar un grupo de estudiantes del instituto de estudios de acá de la esquina de que está frente no me acuerdo de esta institución de escuela de negocios hay un promedio de 40 jóvenes con sus profesoras que están apoyando en el pintado de fachadas de casas que están abandonadas de algunas fachadas de algunos muros también que colindan que de alguna manera limitan las chacras con el camino embloquetado para que la entrada por lo menos se vea presentable y después los demás anexos callejones como Callejón Pantoja que es muy conocido se están sumando a pintar sus fachadas así que esperamos que para estas fiestas patrias la cara de Moche cambie pero más que por el tema de turismo por ellos mismos por el bien de ellos mejor su calidad de vida como personas como ciudadanos para que ellos se sientan felices y contentos viven en una campiña que es linda acogedora y que tiene toda una historia pues los miles de años finalmente señor Vázquez centremos ya en la parte propia de la presencia de turistas van al mirador turístico la huaca de la luna ¿cuántas personas calculan ustedes que pueden atender en este feriado largo? mira déjame decirte algo es un tema que yo no no podría decirte porque sé que anualmente llegan por medio de 100 a 120 mil turistas pero este año se ha previsto por medio de 130 mil pero aquí lo importante es que en los días de semana de fiestas patrias 28 y 29 la gente también se ha organizado para celebrar sus propias fiestas y obviamente que la gente que viene los turistas nacionales extranjeros también disfrute este es un evento muy particular aquí la gente se ha organizado con sus propios números artísticos aquí no hemos contratado a nadie los chicos de los colegios se han organizado para bailar hay personas mayores que van a bailar marinera va a haber una nueva corriente te invito con mi pañuelo a bailar marinera ahí en el mismo mirador turístico todo va a ser en el museo en el museo en otras palabras este proyecto museos y comunidad ha sentado bien claro que a partir de ahora repito el museo es puertas abiertas para todos los que viven en la campiña de Moche vale decir ahí se van a celebrar eventos educativos como un espacio cultural público como lo que es para lo que estuvo concebido y que ahora va a estar dispuesto para toda la comunidad entonces para fiestas patrias van a haber eventos artísticos culturales va a haber juegos de antaño aparte de tejo sapo la gente va a ir a degustar también comida típica como un lugar de esparcimiento y recreación para el vecino de Moche y la gente se ha puesto de acuerdo en vestirse a la usanza Moche hay algunas personas que me han preguntado me dice ¿puedo usar las vestimentas de mi abuelita que está ahí doblada? ússela entonces vamos a ver algo muy particular hemos hecho eventos para adultos va a haber música criolla porque ellos mismos tocan los hermanos García va a haber este juego para jóvenes ¿no? van a saltar el rayuelo van a hacer este tumba lata van a haber para los niños este pintando con los moches este bastante juego ¿no? muy bien para que toda la familia se entretenga eso va a ayudar también como se dice a reforzar su espíritu de identidad de identidad lo que queremos es es orgullosos de pertenecer a esa campiña así es y de las raíces de moche así es y la gente que va a venir va a ver que el pueblo se está divirtiendo en este museo que está abierto para todos y la idea es que se sumen también muy bien si vienen 20 mil 10 mil turistas en buena hora me dicen que más o menos llegan por medio de 30 mil ¿no? para estas fiestas generalmente para estas fiestas ojalá que así sea ¿no? muy bien igual estamos seguros que también el pueblo de moche va a ser muy cálido en atender a los turistas como ellos se merecen no, ellos están muy contentos porque quiera que no hemos coincidido con muchos esfuerzos aislados que a veces hay instituciones de personas de manera tal que este proyecto museos y comunidad se convierte como una alternativa donde ellos van a poder encontrar sus iniciativas sus problemas y de hecho ya hemos instaurado una asamblea mensual para poder ir avanzando viendo los problemas evaluándonos y mejorando que bien muy interesante gracias señor Rafael Vázquez coordinador del proyecto museos y comunidad Huacas de Moche muy amable nuevamente muchas gracias vamos a hacer una pausa y regresamos en Upado Noticias edición mediodía